Top 10 animes donde el protagonista es el puto amo, pero antes, ¿qué considero yo un personaje badass? Pues para mí sería un personaje que aún no siendo fuerte o no teniendo la habilidad más chetada, tiene una actitud que le hace ser el fucking amo de su serie, es decir, tendría más que ver con su personalidad que con sus poderes, ¿sí o no Levi? Dicho esto, comenzamos. La historia de Hagure no Yusha no Estética nos pone en la piel de Katsuki Osawa, que tras derrotar al rey oscuro del mundo fantástico de Alizar, regresa a su mundo. Pero no vendrá solo, ya que se trae consigo a la hija del oscuro, la cual resulta ser una hermosa Sakura con pelo largo, eso supondrá un conflicto a la organización Babel, que se encarga de controlar los viajes entre mundos y tiene una academia donde la gente con poderes como a Katsuki luchan entre ellos. ¿Qué puedo decir de Katsuki más allá de que el tipo es un total capullo en el buen sentido de la palabra y además es un pervertido? En un mundo donde la magia es parte importante de él, ya que quienes mejor la manejan tienen más privilegios que aquellos que no pueden usarla, Tatsuya Shiba junto a su hermana Miyuki entran a la primera secundaria mágica en donde dividen a los estudiantes en categorías, dependiendo de su poder mágico, creando grupos que segregan y menosprecian a quienes tienen menos poder. Miyuki es puesta en la clase de los talentosos, mientras que Tatsuya el prota se va con la chusma. Sin embargo, resulta que el prota es Batman. Soy Batman Ok, no, pero si es un talentoso, analítico e inteligente luchador cuerpo a cuerpo, con una personalidad fría, casi sin sentimientos, que en sus tiempos libres es un agente 007, Shiba, Tatsuya Shiba, todo un badass. Y vamos con un anime que es la polla. Esta cosa es real, hijo. La serie es una comedia protagonizada por un estudiante de institutos llamado Madanbashi Koichi, que tiene un alto nivel de partículas Haihiro, la fuente de poder necesaria para controlar al mecha llamado Daimidaller. Para conseguir estas partículas, necesita tocar de forma erótica a chicas guapas. Y con la ayuda de Sonan Kyoku, de la misteriosa organización Salón de Belleza Príncipe, usará las partículas para controlar el robot y luchar contra los robots pingüinos del malvado imperio pingüino. Koichi es un pervertido, pero un pervertido badass, que siempre dice y hace lo que quiere. La historia gira en torno a Fudou Nomura, un joven que fue expulsado de su antigua escuela y ahora es enviado a la academia privada Aichi Simbiosis. Originalmente, la academia era exclusiva para chicas de la alta sociedad, la creme de la creme. Sin embargo, al volverse mixta, las chicas, presas del miedo, solicitaron portar armas dentro de la escuela. Tras recibir la aprobación, fue fundada la Fire Ruling Swords, o lo que viene siendo las Cinco Espadas Supremas, una organización cuyo fin es el de proteger a las chicas y corregir a los estudiantes problemáticos, por decirlo así. Poco después de haber ingresado, Fudou se convierte rápidamente en el objetivo de esta organización. Por ello, y para poder librarse de ellas y tener una vida escolar tranquila, Fudou deberá derrotar a cada una de estas espadas. Lo bueno de Fudou es que el tipo es badass cuando tiene que serlo, el resto del tiempo es un tipo tranquilo que ama la libertad. La historia transcurre en el Instituto Gakubun. Sakamoto es un estudiante con una personalidad elegante que realiza todo con estilo y de manera cool. Y que desde el primer día de clase llamó la atención de todos, volviéndose el más popular del instituto. Por ello, sus compañeros masculinos de clase, celosos, intentan intimidarlo en repetidas ocasiones, y en vez de lograr su cometido, hacen que Sakamoto se vea aún más genial, ganándose la admiración de sus compañeros, estudiantes de otras clases e incluso de una mil. Sin duda, un rompecorazones con quien ni siquiera el Latin Lover podría competir. La vida de Sakuta Suzawa da un giro inesperado cuando conoce a la actriz adolescente Mai Sakurajima, quien se pasea por una biblioteca vestida como una conejita. Sí, escuchaste bien. Mai está intrigada de que Sakuta sea el único que puede verla, ya que las otras personas no pueden, cosa rara que se podría considerar una especie de maldición, a la que en la serie llaman síndrome de la pubertad, y que cada personaje la sufre de distinta manera. Mientras Sakuta busca respuestas para ayudar a Mai, comienzan a forjar un vínculo, y terminará descubriendo los sentimientos que la chica oculta en su corazón. Una historia que se sale de lo habitual, y que se parece un poco a monogatari series, en cuanto a que el protagonista va encontrando extranticidades entre las jóvenes que conoce, y como en Seishon Butayaro ayuda a resolver las historias de estos personajes de la manera más inesperada. Pero, ¿qué lo hace un personaje badass? Pues que es un personaje serio, no confundir con frío, ya que sí muestra sus sentimientos, y a pesar de que está rodeado de personajes femeninos, esto no la chanta, ni lo pone nervioso, para ejemplos de clip. Esa, esa es la reacción de un macho que respeta a su hermana, aprende Kiyosuke. La historia empieza cuando Hiromichi Kojima, el bateador estrella de los laikons de la liga japonesa del pacífico, viaja a la isla de Okinawa para entrenarse y superar una mala racha. Allí conoce a Toa Tokuchi, un pitcher capaz de lanzar a 134 kilómetros hora, y el rey indiscutible de una forma de béisbol llamado One Oat. Debido a la insistencia de Kojima, Tokuchi firma con los laikons pero con un contrato inusual. Gana 5 millones de yen por cada bateador que elimine, pero pierde 50 por cada punto que pierda. Y aunque parezca una locura, ya que las condiciones las decidió él, en realidad es una característica propia de una persona segura de sí misma. Segura de que es el mejor. La historia comienza con un hombre moribundo en un callejón de Nueva York, que le da un joven líder de una pandilla, Ash Lynch, una misteriosa sustancia, una dirección de Los Ángeles y repite las palabras Banana Fish. Ash, luego de ganar por fin la liga Pokémon, se pregunta cómo se relaciona eso con su hermano, quien ha estado por años murmurando lo mismo en un estado casi vegetativo, por lo que decide investigar, adentrándose así en un abismo de información que le resultará peligroso. Como hemos visto en otros personajes, Ash es otro tipo que dice todo lo que tiene que decir, además de ser un tipo con carisma, por algo es un jefe de una banda, y con una inteligencia súper dotada. Yuji Kasami ingresa a la Academia Amihama para poder tener una vida de estudiante normal, pero al llegar nota que la institución solo cuenta con 5 alumnas. Sí, todo muy normal. Bueno, cada una de las chicas cuenta con personalidades totalmente diferentes, y ahora Yuji se verá envuelto en diferentes situaciones donde descubrirá el pasado de cada una de sus compañeras, e intentará ayudarlas a seguir adelante, cosa que ya hizo el propio Yuji, porque como ya vimos en el vídeo de personajes que más sufren, su pasado fue muy traumático, pero terminó convertido en un soldado especial con talento nato como francotirador, y encima es un rompecorazones. La historia se centra en los estudiantes de una escuela de Tokio fundada por el gobierno japonés con el fin de formar a los jóvenes que en el futuro serán el sustento institucional del país. La metodología de la enseñanza de esta escuela es poco convencional, puesto que los estudiantes residen en la misma, apartados del resto de la sociedad, y por medio del estudio y su comportamiento se autosustentan, utilizando puntos de calificación como dinero. Las clases se dividen en cuatro categorías, A, B, C y D, y como siempre pasa en el A están los mejores, y en la D, pues está el resto, la escoria de la sociedad, yo, tú y el prota Kiyotaka, que por alguna razón terminó ahí. Sin embargo, después de conocer a otras dos estudiantes de su misma clase, la situación de Kiyotaka empieza a cambiar. Este tipo siempre tiene cara de aburrido y de ir ahorrando energía por la vida, me recuerda un poco al semblante de Oreki, prota de Hyoka, pero este no llega a tal extremo de parecer un robot, sin vida, sin alma. En el primer capítulo parece un buenazo, sin embargo resulta ser un tipo badass que actúa en las sombras, que usa todos los medios para salirse con la suya, sin importarle utilizar a las personas para ello, y sobre todo, no se deja impresionar por la chica kawaii de la clase. ¿Oni-chan sabes, acabo de conocer? A un monotaku que va a la convención, sabes, le gusta jugar Pokémon, es súper free qui y es mijos, ¿Oni-chan sabes, acabo de conocer? ¡Gracias!